Buenos días, compañeros. Esas son las últimas imágenes de Lituania. Un país pequeño, un miembro de Unión Europea y un miembro de OTAN. Estos países de OTAN que están en Afganistán, en Irak, en Siria, en Yemen, están matando la población en Libia, en Siria, están apoyando al Estado Islámico, a los terroristas vahávitas de Arabia Cerdita. Ya están en manifestaciones porque vinieron algunos migrantes de Belarusia a Lituania y ellos están ahí porque ellos escaparon de la guerra y ya buscan por apoyo. Como ves, otra vez, esos países están contra migración. Tienen un pensamiento como Adolf Hitler, muy nazi, xenofobia. Pero ellos son la misma gente que fueron a Afganistán para destruir el país, para atacar los niños y las mujeres en Siria, para cambiar el régimen, como ellos dicen. Y ya te voy a mostrar otra cara de moneda. Hace unos días, en Afganistán, Talibán está ganando contra el pueblo afgan. Y como ves, eso es una imagen de la televisión de Persia de Irán. Como esos niños de Afganistán escaparon y vinieron a Irán. Y mire, la fuerza militar iraní, los generales iraníes, como abrazaron a esos niños. Como dieron bienvenido a esos niños. Y esta es la diferencia entre países de OTAN, Unión Europea, Shaitanyaahu, Arabia Cerdita, Serdogan, Angela Merkel, Macron y Irán. El país persa está apoyando en Cuba, en Venezuela, en Afganistán, donde puede. Por favor, deja tus comentarios. Muchas gracias.